En una batalla hipotética entre un león y un gorila, el gorila probablemente prevalecería gracias a su mayor tamaño y fuerza. En un enfrentamiento, el gorila usaría su masa muscular y sus poderosos brazos para dominar al felino, a pesar de la agilidad del león. Aunque este escenario es especulativo, resalta la ventaja física del gorila en una confrontación directa.